Bueno, pues Lorenzo Méndez responde ahora a los ataques que sigue recibiendo tras abandonar la original Banda Limón. De esta manera, Lorenzo Méndez reaccionó a estos comentarios de su excompañero, Toño Lizárraga. Las canciones no son tuyas, Diego, las canciones son de la gente, las canciones son de la banda, son de Don Salvador Lizárraga. No hay nada malo en cantar las canciones que no son ni mías, son canciones que el público las adoptó, entonces realmente yo soy, lo único que soy yo soy la voz que interpretó ese tema, nunca diría yo que son mis temas hasta que el día que yo escriba una canción de puño y letra y cantarla yo mismo, esa es mi canción, son canciones que yo interpreto nomás. Lorenzo aseguró que no está molesto con Toño por despotricar en su contra, sino todo lo contrario. No tengo ni tiempo ni ganas de ponerle atención a ese tipo de cosas porque hay muchas cosas que enfocarse, no muchos realmente problemas y detalles. Y no son problemas, pero cuestiones de carrera que me tengo que enfocar, que son definitivamente eso negativo, no me sirve. Para en vivo, Lupita Herrera. Qué cosas tiene la vida, ¿no? Yo estoy seguro que Lorenzo nunca lo hizo de mala intención si es que alguien lo malinterpretó. Bueno, pero sí le di una cachetada con guante blanco ahí diciéndole, la verdad no tengo ni tiempo de ver ese tipo de cosas. Vamos a la pausa, amiga, porque tenemos buena música cuando regresamos.